Música Yo hace 5 años va a ser que estoy en deportes, hacía tiempo había estado en la preparación física de básquet y bueno, nada, sí es un monstruo difícil. La actualidad es, bueno, tenemos, estamos transcurriendo a la Liga Argentina de Volei, sí, femenina, el fin de semana se juega el cuadrangular, un segundo, después tenemos el básquet en TNA, es el segundo nivel de Liga Nacional y bueno, después tenemos, estamos iniciando un poco, arranca el torneo de hockey, sí, después las menores de básquet, de volei, tenemos los patines que ya arrancaron a full, y estamos incorporando gente nueva en gimnasia artística, sí, que eso es un área que le debemos bastante crecimiento en el último tiempo, esgrima, que es una de las disciplinas fundacionales que está creciendo y mucho, así que estamos contentos por eso, tenemos muchísimo para crecer, estamos en ese tránsito. La realidad es que gimnasia tiene algo que es de los socios, de la gente, del hincha, que creo que, bueno, Tania es una de las emblemas de que se siente tan bien, que viene a la Argentina, por más que no esté jugando, viene acá al club, entrena con sus ex compañeras y se siente que en algún momento va a volver, y bueno, eso está muy bueno, la gente se lo reconoce, a todas las chicas cuando juegan a las lobas, a los chicos del básquet, incluso a los no nacidos en el club, lo que está realmente bueno es ver un poli lleno, con entusiasmo, con la gente volviendo, lo estamos viviendo, el fin de semana acá vamos a vivir algo bastante parecido, con tres partidos de las lobas, dentro de un tiempito vamos a tener un amistoso de futsal para hacer la presentación oficial del equipo en gimnasia, entonces eso es lo que está bueno, nosotros, por lo que no es de deporte, miramos eso, porque también está bueno ver un evento de patín lleno de gente, ojalá en breve tengamos un evento grande de gimnasia artística, ni hablar de torneos de esgrima, por eso es difícil, porque si nosotros nos llevásemos por el resultado, estábamos complicados, cuando perderíamos estaríamos cabizbajos, y ahora que ganamos dos partidos, se ganó dos partidos, estamos allá arriba, y no, la verdad que la idea es vivirlo de manera equilibrada, por lo menos del lado nuestro, particularmente el voley femenino, es algo raro, si vas a otro club, por más que tengan resultados y todo, sean exitosos, no se vive lo que se vive acá, acá nosotros en un clásico llegamos a meter más de dos mil personas, cosa que es raro, vas a ver una final de voley femenino y no ves tanta gente, bueno, eso lo tenemos que aprovechar, y eso es lo que uno más disfruta, si ganás mejor lo que ganás. ¡Gracias!